Y nosotros queremos dedicar este homenaje a la memoria de Alejandro Pérez Jaramillo, un gran exclusiva de parte de las grandes familias que nunca te olvidarán. Familia Pérez Jaramillo y Pérez Rivera, un homenaje para ti de parte de tus papás, Alfredo y Señora Hermelinda, de tus hermanas Jessica, Ana, Blanca, Mónica, de tus lindas hijas Cintia, Fernanda y Milagros. Dios, un homenaje para ti y a tu memoria, porque siempre fuiste y serás para nosotros una gran persona, siempre trabajadora. Y es por eso que al tratar de encontrar una mejor vida para tu familia, fue como tu vida fue truncada rumbo al camino de los Estados Unidos, al querer encontrar un buen trabajo y brindarle lo mejor a tu familia, pero queremos que sepas que para nosotros nunca morirás. Siempre en nuestras mentes, en nuestros corazones estarás presente, porque en verdad la gente muere cuando se le deja de recordar y a ti jamás, jamás te vamos a olvidar. Este es tu homenaje, Alejandro Pérez Jaramillo. Yo fui uno de tantos, que dejé mi tierra, con solo el propósito de progresar, guiando mi destino, esa triste frontera, que al verme tan pobre, la soñé cruzar, mas nunca olvidé que mi hermosa familia, poquito a poquito, se quedaba atrás. En esa frontera, la sé en el desierto, sentí muchas veces, que me iba a vencer, pero el grande orgullo de ser mexicano, fue quien me decía, no debes caer. Tengo una familia, ¿por quién volvería? Que a mí me quiere, y yo quiero también. Hay muchas familias, pensando que su hijo, su hermano paisano, de ellos se olvidó. Tal vez está creyendo, que hicieron dinero, y al tenerlo todo, ya no regresó. Les pido en mi canto, que ya no los juzguen, pues tal vez cruzando, murió y no llegó. Es un homenaje, dedicado solamente para ti, de parte de, las grandes familias, Pérez Jaramillo, y Pérez Rivera. Es para ti, en tu honor y a tu memoria, Alejandro. Hay que recordar, a los que no llegaron, que dieron su vida intentando cruzar, para hacer dinero y matarles el ando, a los que dejaron, sufriendo a esperar. Y los que olvidaron, aquí a su familia, creó que no debían, la frontera cruzar. Quizás... Si en los fronterizos, tú que has visto todo, dile a aquellos padres, que es lo que pasó. Dile a esas familias, Jesús, ser querido, bajo tu desierto, o en el río murió. Y los que olvidaron, aquí a su familia, que los dejaron muertos, eso es lo mejor. Lo compartimos, y lo dedicamos en tu honor, y en tu memoria, Alejandro Pérez Jaramillo. ¡Hasta el cielo, porque nunca te olvidaremos! Cuando yo me muera, no quiero que lloren, hagan una fiesta con puertes y flores. Que se sirva vino, y que traigan una banda, para que me canten, mis propias canciones. Cuando yo me muera, me llevan al cerro, para que me velen, al pie de un encino. En lugar de caja, que pongan un petate, y en lugar de velas, botellas de vino. Y si muero lejos, del amor que quiero, mándenle una carta, y que venga enseguida. Para que me besen, como despedida, cuando ya me dejen, con la tierra encima. Y no se me achicó el palo, don Cipriano, porque la verdad es que es de parte de... Señor Albrego, señora Hermelinda, de parte de Jércica, de Ana, Blanca, Mónica, de Zingia, Fernanda. Cuando yo me muera, me llevo el temprano, para que su tarde lleve mi alma. Que le den permiso en la iglesia de mi pueblo, para que repiquen por mí las campanas. Y si muero lejos, del amor que quiero, mándenle una carta, y que venga enseguida. Para que me besen, como despedida, cuando ya me dejen, con la tierra encima. Dedicamos para ti, tu homenaje, en tu honor y en tu memoria. Para ti, Alejandro Pérez Aramillo. Hasta el cielo, porque nunca te olvidaremos. Escúchalo. Cuando yo me muera, quiero que me pasen, por las calles de mi pueblo, donde feliz me la pasaba. Quiero que mis vecinos, cuando vaya a pasar, no pongan música bien fuerte, de la que a mí me gustaba. Quiero que se escuche música, en todito el pano, y si tienen algo un plazo, digan salud, que alcen su mano. Quiero que grites fuerte, este brindis es por ti, y en caravana atrás de mí, me sigan en su carro. Mi última caravana, la quiero disfrutar, como si estuviera vivo, con amigos y familiares. Me suben, me suben en mi troca, yo no quiero carrozas, solo al lado de mi caja, mis hermanos y mis padres. Me suben, me suben, me suben en mi troca, y me suben, me suben, me suben, me suben, me suben. Mi última caravana, despacito que se vaya, de la vuelta en todo el pueblo, y aunque verlo ya no puedo, mi presencia que aquí siga, es solamente el amigo, y el que sea mi amigo, también que se puede salir, no ya no va a poder ver, si acabo a su pesadilla. Mi amigo, tan amigo, con los contras, mi valiente, no está más aficionado, y muy astuto con las leyes, al infierno a la gloria, no sé a dónde yo viviré, solo lo único que sé, que fui como quise ser, un muchacho muy alegre. Y estos son mis gustos, son mis deseos, y así tienen que ser, y esta es la canción, y así, así, así te recordaremos, Alejandro, de parte de tus papás, señor Alfredo, señor Hermelinda, de tus hermanas, Jessica, Ana, Blanca, Mónica, muy especial también de parte de, tus hijas, Cindy, Fernanda, y Milagros. Que me bajen, que me bajen, reverencia a ustedes me van a hacer, y de ustedes me respiro, hasta el cielo para ti, Alejandro. Me ponen en mi tumba unos dos litros de mezcal, porque ustedes ya se van, seguir la fiesta y lo amarte, porque nunca te olvidaré. De que muerto no vales, pero si quiero pedirles, a toditos mis amigos, cuando anden amanecidas, vengan a pistear conmigo. Pues son después de muerto, quiero seguir en el pedo, si no es con Pablo es con Pedro, y les diré que en mi pueblo. Gracias.